Y en el marco de uno de los juicios por delitos de lesa a humanidad, durante dos horas declaró el director del diario La Nueva Provincia, Vicente Massot, quien está acusado de haber formado parte de una asociación ilícita durante la última dictadura. Esto sucedía en el tribunal de la ciudad de Bahía Blanca. Massot está imputado por la Unidad Fiscal de Derechos Humanos como integrante de una asociación criminal con las fuerzas represivas que permitió el secuestro y muerte de al menos dos personas. El empresario fue imputado como coautor del homicidio de los obreros gráficos Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola, empleados de la empresa que edita el matutino La Nueva Provincia, un medio afín a la ideología que impulsó el proceso militar. El juez acaba de implantar el secreto de sumario para todo lo que tenga que ver con los actos profesionales que vienen, así que nosotros, en respeto de la resolución del juez que está actuando en la causa, vamos a esperar a que resuelva las peticiones que hemos hecho. Familiares y compañeros de las víctimas señalaron que los Massot fueron, a través de su diario, los ideólogos para justificar el horror y las desapariciones. Muy fuerte, para mí realmente muy fuerte, muchas emociones. Y bueno, ver esta situación, toda la gente gritando su nombre, Massot, gritando el nombre de un papá, bueno, algo que nunca hubiese esperado. Como decía, hoy tuvo que venir a dar explicaciones. Bueno, que se siga luchando por esto, para saber todo. Bueno, nosotros pedimos un aumento de salario allá en diciembre del 73 y ese conflicto duró dos años. No solamente las actualizaciones salariales, sino también el cumplimiento de un convenio colectivo de trabajo. Y la nueva provincia aprovechó todo esto que le estoy detallando para ensuciarnos con adjetivos calificativos en diario, como la prensa, Clarín, que todos los que trabajamos ahí, estamos haciendo un reclamo por reajustes salariales. Éramos, que no era montonero, era marxista. Queríamos instalar un soviet dentro de la empresa. Una cosa rarísima y una cabeza enfermiza como la familia de Julio Massot. Los obreros gráficos Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola fueron secuestrados y asesinados a fines de junio de 1976. Sus cuerpos aparecieron en un paraje a 17 kilómetros de Bahía. La nueva provincia no publicó ni una línea sobre sus muertes ni se solidarizó con sus familiares.